El ordenamiento de la informalidad es positivo, sin embargo, debe ir acompañado de una propuesta de reubicación, señaló el regidor de Morena del Ayuntamiento de Veracruz, Daniel Martín Lois. Admitió que era necesario retirar a los comerciantes que intentaban colocarse nuevamente en el malecón, pero la trifulca que se armó el viernes dio mala imagen ante los turistas que llegaron por el puente de Día de Muertos. Mencionó que los comerciantes necesitan ingresos para sostener a sus familias y mientras no se les dé una alternativa para que puedan trabajar, continuarán los conflictos. Martín Lois puntualizó que podrían crearse nuevos espacios a través de la construcción de mercados para reubicar a quienes vendían en el malecón y a quienes aún son informales en otros puntos de la ciudad. Cabe recordar que el viernes se armó la trifulca en el malecón cuando se retiró, con el uso de la fuerza pública, a vendedores informales que pretendían instalarse de nueva cuenta en el lugar. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.